Las autoridades de tránsito nacional aplicaron más de 8.000 multas a conductores en la última semana. Y los resultados del plan de emergencia se garantizó la regulación vial en 83 tramos de carreteras de peligrosidad, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 584 puntos críticos, teniendo los siguientes resultados. En el 96% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se requisaron 6.833 vehículos, motocicletas, camionetas, automóviles y camiones. Se realizó mensajes de prevención a sus conductores y a sus pasajeros. Aplicación de 8.824 multas relacionadas con las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. 126 conductores de motocicleta en estado de ebriedad, multados y trasladados a unidades policiales. Además, se ocuparon 372 motocicletas. 1.616 multas a conductores de motocicleta que no utilizaban el casco protector. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, contabiliza 816 colisiones, 14 fallecidos y 38 lesionados. En 141 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 816 colisiones. Resultaron 14 personas fallecidas y 38 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 46 las colisiones. 14 personas fallecidas, 7 conductores, 5 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas, 11 por exceso de velocidad y 3 por estado de ebriedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.